Música Inicia agosto el mes de la patria y la tricolor, la rojo, amarillo y verde deberá empezar a flamear en los cielos cochebambinos. El Consejo Municipal recuerda a instituciones públicas y privadas el embanderamiento obligatorio en los niveles nacionales, departamentales y también municipales. El 5 y el 6 de agosto se deberá embanderar con nuestros símbolos patrios de manera concreta, con nuestra bandera nacional rojo, amarillo y verde, en todas las entidades públicas y viviendas particulares o privadas. Cuando hablamos de todas las entidades públicas estamos hablando de las que dependen del gobierno municipal, llámense subalcaldías, llámense unidades educativas, centros de salud de primer y segundo nivel, pero también aquellas dependencias del gobierno departamental, de la gobernación, también del gobierno nacional, llámense impuestos nacionales, el FECENTEL, etcétera, deben cumplir esta norma de cabalidad. Además, no solo en instituciones públicas, se convoca a la población cochebambina a embanderar también sus domicilios en conmemoración al aniversario de Bolivia. Estamos convocando, exhortando a que las personas particulares en los domicilios privados puedan embanderar también como un signo de cariño, respeto a nuestros símbolos patrios y recuperar el civismo, el amor que debemos tener. Y lo mismo deberá suceder el próximo 17 de agosto, Día de la Tricolor Boliviana. Bien, el 17 de agosto en conmemoración a la creación de nuestra bandera nacional.